Esta es la grave situación que se vive en la región vecina del Catatumbo Norte de Santander donde el campesinado reclama por la falta de presencia del Estado con programas y proyectos que les benefician. Son dos las figuras de la región del Magdalena Medio que ejercen liderazgo en medio de este caos. El primero de ellos es Juvencel Duque, director del programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio quien junto a José Noé Ríos hace parte del equipo negociador del Gobierno Nacional. El segundo de ellos es César Jerez, líder de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, ACBC quien ejerce como líder de la protesta como presidente de las Zonas de Reserva Campesina de Colombia. El Gobierno Nacional ha criticado su presencia por no ser un campesino sino un hombre formado en la academia en el exterior. Estas imágenes registradas por la Agencia de Prensa Rural muestran la crudeza de los hechos que se viven en el Catatumbo. ¿Le dieron? ¿Le dieron? Por eso es que nosotros luchamos por la comida. No estamos luchando armas ni estamos peleando por armas, es por comida. Hay mucha gente pobre, ustedes que nos ayuden con eso. Vale decir que la ACBC ha recibido apoyo del programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Todo indica que Duque y Jerez son afines ideológicamente hechos que podría ayudar a superar esta grave crisis a corto plazo.